¿Qué es la navajita para abrir? ¿Cerveza? Dijo, sí, guagua, qué buena navajita trae. Dije, téngale, que se la regalo. Dijo, no, me dijo, ¿cómo? Dije, sí, tenga. Oiga, pues de ratito andábamos en unas coleaderas de ahí en Cachalo. Esa vez tocó Juan P. Moreno, mi primo Ramiro del Cabo. Oiga, pues allá andaban alrededor de una brojo, este orinando. Dijo, oiga, hágase para acá. Dijo, yo también quiero hacerle un regalito. Y empezó a desabrochar el cinto y le dije, iba así como rebanándola. Le dije, oiga, pero se me hace muy temprano, le dije, para ese regalito. Le dije, vamos a dejar que os molestan más. Dijo, oiga, ¿por qué chingado está pensando? Dijo, le voy a regalar el frenito. ¿Está pensando por otro lado? Sí, digo, no, ¿qué no está pensando? No me colmadre, me regaló el frenito. Oiga, al final, papá también le regaló uno. Sí. Mi hermano Margarita, ¿no lo tiene? ¿A poco? Sí, todos los tienen. Sí, los traía de por allá de Guadalajara. Guadalajara los trajeron, sí. Sí, Guadalajara me dijo que eran. No, hombre, pues su papá. Una hermana suya ha comido ahí en la casa. Ha comido bien sabrosa en la casa. Ah, mi hermana, sí, la esposa de Raúl, de Rubén. Sí. Sí, pues allá van a andar ahorita, Pilo. Sí. Allá van a andar ahorita los invitados para... Ándele. Su hermana ha comido ahí en la casa. Ah, mi amor. Y no, échate el chiste de cuando fueron, llegaron a limpiar el vidrio, el vidrio de la camioneta. Ándele, no, hombre, pues me acordé, me acordé porque ahorita el chamaco, diciéndole que no traíbanos dinero, y el chamaco bien voluntario le aventó con un bote de agua al vidrio y lo limpió. No le importó que no le pagaran gratis, pero yo me acordé cuando una vez a un viejo así le pasó, pero diferente, porque estaba casi helando, estaba la temperatura casi a cero, a un grado. Y venía un pelado, cabrón, con un botón de agua con jabón, y donde le amenazó así para aventarle al vidrio. Él pronto le dijo, no traigo, no traigo, dijo, no hay pedo, hombre, no hay pedo, aunque no trague, le aventó el botón de agua. Dijo, no traigo vidrio, pendejo, digo. Le cayó el botón, cabrón, de agua, en el regalo. Bañaron, cabrón, que le dio la temperatura casi a cero. Dijo, te decía que no traeba, que no traeba vidrio, güey. Y, güey, la, nosotras, ya bueno, suerte que sí trajemos. Ah, chinga, cosas que pasan. Pilo de Arrasa de Linois, se manda saludos. De Chicago, Linois. Chicago. Ándale, hombre, saluditos y bendiciones hasta Chicago. Alberto Ramírez de Los Ángeles, California, Alberto Ramírez. Alberto Ramírez, Alberto Ramírez, sí. Igual que el apellido del que nos estábamos acordando ahorita, el mismo Raúl Ramírez. Para la Raza de Corpus Christi, Pilo. La gente de Corpus Christi. La Raza de Apodaca, Pilo, te manda saludos. Ay, Apodaca, de Apodaca, de donde es mi amigo Lupe Esparza y sus hijos. Beto González te saluda desde Houston. Ah, Beto González. Houston. Ándale, sí. Un saludo para Houston, para toda la gente por allá, de su amigo Julio Gallardo. Un saludo por allá, también nosotros rescamos por allá. Sí. Un saludo a los bendiga. Que les vaya muy bien. Pórtese bien aquí con mi amigo Pilo Chistes. Tienen bendiciones. No, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Saludos para Sacramento, Coahuila. Allá a unos amigazos. Cárdenas. El agente de Don Federico Cárdenas. Hasta Sacramento, Coahuila. Ay, ya que me acordé, me puse estos botincitos, dije, porque soy bien sonso, se me olvida si no me los pongo. Traigo los botincitos que me regaló el amigo de Querétaro. Saluditos al amigo de Querétaro. Al matrimonio de Querétaro, amigos del Rayo Telles. Pilo, la raza de Corpus Christi, te saluda. José de Bacalen, que le manden saludos. Ándale, José. Yaya Uguillén de... Yaya Uguillén. Yaya Uguillén de Búfalo, Texas. Adrián Vásquez de Suazo, Nuevo León. Ándale, monedas. Desde San Luis Potosí. Flor Angélica, Pilo, que es tu fan. Ándale, no. No, a todas, a todas. Una chula, una chula. Saludito para todos los valles de Texas. Que me quiera la gente, me da bastante gusto. Francisco Gómez de General Terán, Pilo, saludos. Ah, saludos a todos Terán. Ah, pues ya que me acordé. Saludos a los aferrados. A los aferrados de Nuevo León. Amigazos, amigazos, que me hicieron el favor de llevarme hace poquito hasta la casa. Una chulada, una chulada de amigos y músicos. La raza de China, Pilo, te saluda. De China, Nuevo León. Garibay, de China. Saluditos a Garibay, de China. De Guadalupe, Nuevo León, Pilo, se llama Cifuentes, Laureano. Cifuentes. No, muchos saludos a toda la gente, a toda la gente. De Apodaca, Pilo. Apodaca. Al rato vamos a andar por allá, por García, por Apodaca. Ándale. Desde Parán, Nuevo León, te saluda David Rodríguez. David Rodríguez, bonito apellido. Porque mi mamá es Rodríguez, Rodríguez. Desde Denver, Pilo, de Denver, de Houston, Texas. De Minnesota, Pilo, te mandan saludos también. Arkansas, Pilo, Jerry Rodríguez. Arkansas. Jenny Rodríguez. Jerry. Jerry, Jerry. A la raza de García, Pilo, pues ahí vas a andar al rato. Ándale, sí. Nomás saluditos. Saluditos a toda la raza ahí de la colonia García. Es municipio, güey. Municipio. Sí, municipio. ¿Por qué era Leandro Vintercita? Güey, ¿quién fue el que le puso el nombre a Apodaca, Maderito? Ah, Apodaca. Dicen que fue Maderito o que porque venían haciendo ejercicio en Pans. Maderito y otro que se lo encontró. Y le dijo, olha, Maderito, qué bueno que me lo encuentro. Dijo, porque creo que por aquí va a haber una colonia que todavía no tiene nombre. Este, y quisiera saber, no sé si usted sepa cómo le van a poner y para dónde va a quedar. Dijo, ah, 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 por acá. Ah, 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 por acá. Ah, ah, por acá. porque empezó Madrid y le pusieron una pudaca Fernando Molina de Fort Worth, Texas te saluda, Fernando Molina Fernando Molina de Pesquería Nuevo León de Navidad de Mainero, Tamaulipas aquí estamos en el Oso bájate Pilo para que te vean dejo un viejo en el Oso en este momento Pilo va a recibir unos fans que vienen de la República Mexicana de diferentes partes vienen a festejarlo este señor Luis Toledo que dirige el grupo de Whatsapp de Pilo Chistes con otros invitados no se conocen personalmente en este momento se van a conocer ya están llegando miren vienen viajando muchos en avión se vinieron otros por tierra Luis Toledo a la orden se me hace el gusto de conocerlo de saludar ¿cómo está Luis? bien aquí bien bien hola buenas tardes Luis Toledo a la orden claro que sí muchas gracias gracias tenemos unos asaditos de puerco que dice un primo cuando probamos decía asadito de puerco dije oiga tía oiga tía este asadito como que lo nuestro huerfanito bueno ¿cómo está? ¿cómo está? de Francisco Gódigo también lo sigue como está? mucho gusto ¿cómo está? a los dolores hidalgo piloto él viene de dolores hidalgo piloto a los dolores hidalgo el hermano de él, que bueno que hicieron la oportunidad de viajar los demás me justifican más que se disculpan porque no pudieron estar aquí pero pues como me dijiste con los 3 o 4 yo no me quedo tú te viniste en avión saben que será en un paguito el detalle piloto tiene vento pero a la noche a la noche sí, sí, se puede desocupar a 8 o 9 se puede desocupar, sí nomás que como la lleva muy bien mamá conmigo me da tantito piloto nos arrancamos, saludos a toda tu raza del facebook piloto saludos, saludos a todos que vamos a hacer, platícale a la raza pues ahí en la casa hay asadito de puerco, arrocito y frijolitos a la charla y más lo que se acumule vamos a convivir piloto, vamos a convivir todos no, vamos a convivir a todas a todas vamos a vivir ahí en la casa